Bienvenidos a esta presentación de la décima carrera por la vida. Este año en todos los sentidos especial, porque parece mentira, ¿no?, que va a ser la décima. No lo habíamos pensado nosotros ni siquiera cuando arrancamos. Esta carrera por la vida tiene su función o la idea detrás es pasar mensajes, mensajes de la importancia de detección precoz en el cáncer de mama, dar una muestra de positividad y de apoyo a las personas afectadas y sus familias y, por supuesto, intentar recaudar fondos para las personas afectadas y para la investigación. Este año vamos a caminar el próximo domingo, 14 de diciembre. Arrancaremos, tenemos un recorrido nuevo, vamos a arrancar a las 10 y media de la mañana en la plaza del Centro Comercial City Center en Playa de las Américas Arrona para ubicarnos, porque me han llamado varias personas ya para preguntar, es al lado del Hotel Siesta para ubicarse bien. En esta plaza nos vamos a reunir antes, voy a pedir a la gente que vengan un poco antes porque tenemos actividades musicales, hay que registrarse, tenemos camisetas, tendremos muchas cosas que hacer y que ver. Entonces, vamos a decir a la gente que vengan, si pueden, una horita antes, ¿no?, para disfrutarlo y prepararnos todo bien porque se espera muchísima gente. Lo digo cada año, pero este año va a ser mejor todavía. Vamos a caminar desde ahí, por la avenida Rafael Puch, hasta Playa Fañavé. Ahí cogeremos lo que es el paseo marítimo y vamos a terminar este año en la plaza de San Sebastián de la Caleta en Adeje. No se asusten, parece muy lejos, pero no llega a seis kilómetros y así que es perfectamente realizable, pero para los que sí se asusten y creen que no van a poder hacer todo recorrido, tenemos como siempre dos guaguas que van a llegar, que van a estar preparados desde la llegada y van a seguirnos incluso, que cualquier persona que en un momento dado necesita coger la guagua, les llevará a lo que es la caleta. También al final del evento, que no haya pánico, llevarán a todas las personas de vuelta a lo que es la plaza del City Center para recoger sus coches, etc. Las veces que haga falta. En ese sentido, Transporte, Barrero, China, la verdad que han dicho lo que haga falta. Nosotros queremos estar ahí como si son con cuatro guaguas. En ese sentido, muy bien. Este año especial, antes de decir un poquito más de lo que es la carrera en sí, especial décimo aniversario, brevemente comentar, que lo recuerdan seguramente la mayoría de ustedes, los ayuntamientos apoyaron esa idea de este año de hacer diez eventos por el décimo aniversario. Sinceramente, con todo corazón, locura total, porque han sido nueve eventos y este domingo va a ser el décimo, la décima actividad, ha sido mucho, ha sido, estamos todos listos para descansar un poquito, todos los que han estado involucrados, pero ha valido la pena, mucho, porque desde el yoga por la vida, el ciclismo por la vida, el nadar por la vida, la conferencia por la vida, cada evento ha sido importante en su medida porque hemos conocido personas nuevas, ¿no?, personas afectadas que han encontrado apoyo en nadar, personas afectadas que han encontrado apoyo en ciclismo, que los hemos conocido este domingo pasado. Entonces, esto ha sido maravilloso en todos los sentidos. En cada uno de los eventos hemos recaudado dinero, en algunos un poco más, en algunos un poco menos. Esto todo será organizado y puesto en acta por el notario el domingo y lo vamos a sumar, evidentemente, al dinero que se va a recaudar este domingo en la carrera por la vida. El notario este año es don Salvador Madrazo Villaquirán. Él está ya al tanto de todo y va a ser acta para que todo quede bien organizado. El año pasado tuvimos unos 2.300 personas caminando. Este año, porque seguimos muy motivados, queremos llegar a 3.000, ojalá. El año pasado recaudamos unos 18.000 euros. Pues la meta este año no puede ser menos que 25.000. Vamos a intentarlo. Eso es el gran objetivo y con las actividades que hemos hecho y lo que va a venir todavía el domingo, nosotros queremos llegar a esa cifra. Tendremos batucadas, como siempre, el ritmo sureño y blanquisur van a dar la nota de ritmo a esa caminata para que podamos llegar muy animados. Y tendremos algunos objetos este año rosa nuevo, porque como cada año las caminantes pueden hacer un donativo antes de salir, tendrán su camiseta, tendrán una gorra, podrán elegir en diferentes cosas. Este año tenemos pañuelos rosas también como novedad y tendremos incluso algo extraordinario, pero eso ya lo comentamos ahí el domingo. Tenemos unas magníficas alas rosas, pero más no digo sobre este tema. Porque alguna sorpresa hay que quedar para el domingo, ¿verdad? Todo esto, como siempre, donativos de muchísimas empresas también que están ahí año tras año, lo cual les agradecemos muchísimo. Lo mismo como este calendario que hemos hecho por el décimo aniversario dedicado a voluntarios. Se está lleno de fotos con voluntariados y afectadas, mujeres afectadas en recuperación. De estos hemos ya también repartido más de 800. Así que otra manera más de recaudar y de intentar llegar a esos 25.000. Quedan 200, así que el domingo todavía tenemos que trabajar. También tenemos un sorteo, como siempre, cada persona que haga un donativo recibirá un ticket, una rifa, y al final sorteo fantástico. Fines de semana, hoteles de 4 o 5 estrellas, musicals en el auditorio de Santa Cruz, joyas. Y de momento el gran premio, el primer premio, es un crucero de Ferguson Cruise Lines que saldrá desde Inglaterra, Francia, el norte de España y tal. Un crucero, la verdad, que fantástico. Eso de momento es el primer premio. Así que si alguien se anima para mejorarlo, aquí todavía estamos abiertos. Tendremos, como siempre, fruta, refrescos y tal, también de todas estas empresas. Así que, pero traigan, animamos a la gente, como seguro que va a haber sol, va a ser un día espléndido, protección, crema solar, que eso también es importantísimo. Y evidentemente, lo más importante, ¿no? Bueno, dos cosas importantes. Primero, los ayuntamientos, evidentemente, los ayuntamientos son fundamentales, que se unen un año a Deje Arona, caminamos otro día, otro año a Arona Deje. Es importantísimo, porque también simbólicamente es importante, ¿no? Esa unión entre los municipios, porque también unión internacional. Nosotros el domingo hemos tenido peticiones de grupos desde Rusia, desde turistas rusas, residentes polacos, belgas, irlandeses, ingleses, de todo, ¿no? Entonces, va a ser una bonita mezcla internacional, pero evidentemente, y a eso los medios de comunicación son importantísimos de aquí, que llegamos a alogar también de los canarios, porque eso, por supuesto, tiene que estar también muy bien representado, ¿no? Entonces, que vengan todos a caminar, agradecemos los medios de comunicación siempre de apoyar y difundir este mensaje para que el domingo tengamos una bonita caminata multicultural, como digo yo.